Y en la ciudad de El Alto, en un operativo que se ha realizado en la zona, se detectó la presencia de niños y gente sospechosa en lenocinios. Un operativo sorpresa por varios lenocinios de la zona 12 de octubre y Villa Dolores detectó una persona con antecedentes de trata y tráfico de personas. Bueno, hemos podido detectar que son muy comunicativos los lenocinios porque entre ellos se pasa la voz y en el lugar de ir al operativo, pues hemos visto que ya sabían, ya han podido, digamos, incluso escapar algunos. En esa acción, las autoridades ediles de la Orbe Alteña y del Viceministerio de Seguridad Ciudadana encontraron a tres niños que presuntamente son hijos de trabajadoras sexuales. Nosotros hemos estado ahí con las defensorías donde hemos encontrado personas con bebés dentro de los lenocinios. ¿Qué más se han podido encontrar? Hemos encontrado menores de edad, también están sus documentaciones, las jovencitas. La incursión descubrió varios lugares clandestinos. Por el momento hay 11 personas arrestadas en la fuerza anticrimen de la ciudad de El Alto.